Pregúntate, ¿qué nos amó? ¿Qué hacemos? ¡Ayúdenos! Hay cosas que no se pueden modificar, si arrugas un papel jamás lo dejarás igual A ti te encantaría poder dar marcha atrás, pero jamás podrías, lo hecho hecho está Por más que trates de alisar aquel papel, tu lucha está perdida, no me volverás a ver Para el mal que me hiciste, ya no hay reparación, de ganas te me olvidó y no hay devolución Sin marcha atrás, le doy la vuelta para nunca regresar Perdóname, pero no puedo continuar, ya te gastaste tu última oportunidad No pierdas ya tu tiempo tratando de remediar Si no entendiste bien, yo te lo vuelvo a explicar Por más que tú me ruegues y busques mi perdón Y aunque sientas que mueres, pa' ti solo hay rencor Sin marcha atrás, le doy la vuelta para nunca regresar Perdóname, pero no puedo continuar Ya te gastaste tu última oportunidad Perdóname, pero no puedo continuar 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 Perdóname, pero no puedo continuar